para que sepas cómo generar esa energía y cómo cambiar tu entorno y lo vas a ver lo vas a palpar porque vas a hacer el experimento y vas a ver el resultado a los siete días más o menos vas a ver el resultado y te vas a sorprender de cómo eres capaz de cambiar todo tengo un reto en este vídeo con este reto lo vas a experimentar es muy fácil de hacer y vas a aprender que si eres capaz de crear y atraer a tu vida lo que desees cómo vas a ser capaz con esto con esto con la palabra pensada y con la palabra hablada e incluso si quieres con la palabra escrita pero en este ejercicio lo vas a hacer con la palabra hablada y vas a ver el poder que tienes con la palabra para hacer realidad y cambiar el comportamiento de algo te lo voy a demostrar en este vídeo te vas a sorprender te lo aseguro no dudes en hacer este experimento es muy fácil de hacer no necesitas gastar dinero es muy fácil de hacer en casa quizás lo hiciste cuando eras estudiante pero esta vez va a tener un plus va a tener un extra que te va a permitir descubrir que si puedes cambiar tu realidad y puedes no sólo cambiar tu realidad sino sino también puedes cambiar la realidad de tu entorno así que no dudes quedarte en este vídeo para que aprendas esto y lo empieces a aplicar ya en tu vida usando que tu palabra con la energía con toda esta energía que tienes porque somos energía y eso no hay duda eso ya lo aclara la ciencia somos todo energía pero vamos a hablar más de ello te voy a explicar con más detalle te voy a explicar qué es lo que vas a hacer a qué te reto cuál es el experimento qué es lo que tienes que hacer te voy a retar a él atrévete las personas que se atreven son las que logran aprender tener éxito y resultados así que quédate en este vídeo y vas a saberlo todo te habla hs y vele y en pocos segundos estamos de vuelta ilumina tu vida en este vídeo te voy a retar a hacer algo para que te demuestres a ti mismo a ti misma que tienes la capacidad de transformar tu realidad de transformar tu entorno de transformar lo que está alrededor así que quédate te doy la bienvenida de nuevamente a uno de mis vídeos si ya eres parte de esta comunidad amigos próspero y si no lo eres también te doy la bienvenida gracias por estar aquí también y no te vayas y quédate para que puedas disfrutar siempre todos estos vídeos que estás viendo salir aquí que forman partes estos son algunos hay muchísimos vídeos ya hay 200 200 y tantos vídeos en este canal para que aprendas muchísimo para cambiar tu vida pero no sólo en este canal también el canal prosperidad integral tv canal que manejo yo y donde converso con muchos especialistas en el desarrollo personal y en el crecimiento personal y en el crecimiento espiritual donde vas a aprender también muchísimo muchísimas técnicas para que lleves tu vida a otro nivel como siempre lo has soñado prosperidad integral tv busca en el buscador de youtube escribes prosperidad integral tv manda a buscar te va a aparecer el logo prosperidad integral tv igual como lo estás viendo acá cliquea sobre el logo entras al canal te suscribes clic en la campanita para que no te pierdas ningún vídeo o abajo en la descripción de este vídeo vas a conseguir el enlace para que vayas a prosperidad integral tv te suscribas directamente el experimento el reto te voy a explicar algo antes para que entiendas el reto todo es energía la ciencia lo dice muy claro no hay que darle vuelta no hay que marearse no hay que ver si es verdad o si es mentira si todo es energía o no es energía ya eso está claro no es un concepto espiritual es un concepto científico y espiritual la ciencia deja en claro que todos somos energía que lo que hay dentro de nosotros las partículas que hay dentro de nosotros inclusive están tan separadas unas entre otras que nosotros somos seres que aunque nos vemos sólidos realmente creamos un vacío y lo que estamos viendo es nuestra realidad lumínica lo que el cerebro es capaz de aceptar como si como lo decía un científico la luz como si fuera luz congelada simple y llanamente pero ese es un concepto un poco complicado para entender lo cierto que se puede entender puede quedar claro que todo es energía y que tu palabra y tu pensamiento es una forma de generar energía y quizá la forma más poderosa porque somos seres con mente no todos los seres que existen son seres con mente nosotros somos mente nosotros somos mente y por eso tenemos una capacidad mayor para generar la energía tal y como queramos y en este video te voy a enseñar un experimento para que sepas cómo generar esa energía y cómo cambiar tu entorno y lo vas a ver lo vas a palpar porque vas a hacer el experimento y vas a ver el resultado a los 7 días más o menos vas a ver el resultado y te vas a sorprender de cómo eres capaz de cambiar todo ¿por qué? porque no solo se demuestra en este experimento también se demuestra en los experimentos que hizo el Dr. Emoto de los cuales he hablado en otro video con el agua y cómo con la palabra era capaz de transformar los cristales de agua y hacer cristales muy bellos cuando hablaba bonito al agua y si maldecía al agua le decía malas palabras el agua formaba cristales absolutamente horrible si eres capaz de transformar el agua con tu palabra y con tu pensamiento ¿qué no eres capaz de hacer? que eres capaz de transformar lo que vas a transformar en este experimento que te voy a enseñar y eres capaz de transformar todo, todo y cuando lo entiendas y lo aprendas seguro si te vas a encaminar a hacer de tu vida aquello que siempre has soñado y atraer a tu vida todo lo que has querido vamos a conocer el experimento de inmediato pero recuerda que al final te voy a hablar sobre una reunión que vamos a tener en estos días ya pronto dentro de dos días vamos a tener una reunión virtual digital e internet donde vamos voy a estar presente van a estar ustedes todos los que se inscriban y vamos a aprender sobre abundancia propósito y vamos a aplicar muchas técnicas van a ser dos días intensos de aprendizaje para que también aprendas todo eso y lo apliques en tu vida así que vamos al experimento ok el experimento es muy sencillo antes te hablé del agua y de moto ¿verdad? pero también se demostró y se ha demostrado por mucha base científica que somos capaces de transformar a los seres vegetales somos no solo los vegetales los animales el entrenador este de perro famoso que sale en televisión Millán él demuestra cómo emocionalmente influimos en los animales y cuando va a enseñar a los animales a maestrar a los animales realmente que a maestrar a los dueños le hace cambiar sus emociones los animales cambian sus emociones pues los vegetales las plantas también y eso ya está demostrado científicamente primero un funcionario de la CIA hizo ese trabajo cuando dejó de ser funcionario de la CIA aunque lo descubrió siendo todavía funcionario de la CIA el funcionario de la CIA estando aburrido en la oficina y después un famoso científico de una famosa universidad norteamericana también hizo bastante experimento para demostrar cómo somos capaces de influir sobre las plantas pero no lo crees bueno te voy a decir cuál es el experimento que vas a hacer para que veas que si eres capaz y si eres capaz de influir sobre una planta si eres capaz de influir sobre el agua si eres capaz de influir sobre los animales eres capaz de influir sobre todo incluyendo sobre tu vida así que apréndete el experimento aplícalo y me cuentas después son siete días que vas a esperar el resultado del experimento haciendo un trabajito muy fácil y rápido todos los días cómo es el experimento pues de la siguiente manera te lo explico inmediatamente ok el experimento es muy fácil consigue como se llama en tu país en algunos países se llama cartones de huevo en otros se llama cubetas de huevo ese envase que tiene huequitos ovalados para colocar los huevos preferiblemente consigue uno grande para que lo puedas picar en dos vas a conseguir uno grande donde normalmente se venden con 30 huevos lo picas en dos si no usas dos diferentes de una docena tampoco te tienes que volver loco loca por buscar el grande conseguir una docena una docena también sirve ok vas a hacer eso vas a conseguir tierra para sembrar vas a conseguir semillas por eso te decía que quizás lo hiciste en el colegio germinaste germinar una semilla como germinar una semilla vas a conocer vas a conseguir la tierra vas a conseguir estos cartones a donde se colocan los huevos a donde se colocan los huevos vas a picarlo por la mitad vas a dejar o vas a tener uno de cada docena una docena una docena le vas a colocar las semillitas adentro le vas a poner una protección para que no se humedezca mucho el cartón y se vaya a dañar antes de los siete días vas a poder poner papel que eso te va a ayudar muchísimo especialmente papel periódico pones la tierra en cada uno de los huequitos le metes la semilla tapas con la tierra le riegas preferiblemente con un envase que no hagas un reguero de agua en todo eso le riegas a cada uno de los huequitos donde pusiste una semilla o dos semillitas riegas a cada una y ese mismo tratamiento lo vas a hacer en la otra parte del cartón hasta ahí todo lo vas a hacer igual y todos los días lo vas a regar igual y todos los días y lo vas a dejar separado uno del otro lo suficiente pero no en áreas diferentes ok no que uno tenga más luz otro tenga menos luz etcétera etcétera y después te digo quién es este experimento de a dónde lo saco y por qué lo estoy usando aunque está versionado y este como te lo estoy indicando está versionado por mí pero ahora vas a aprender pues es un libro maravilloso y también te lo voy a decir ahorita para que leas ese libro lo conozcas porque vale mucho la pena leerlo tiene muchos experimentos que te pueden demostrar esto entonces separa los dos los separa los de uno de cada lado te repito separados lo suficientemente separados pero no en ambientes diferentes que tengan el mismo tipo de luz que estén en el mismo lugar preferiblemente en la misma habitación y todos los días durante siete días lo vas a regar pero vas a escoger uno que tú quieras el de la izquierda por ejemplo lo vas a escoger y todos los días le vas a decir te amo que bello vegetal eres como estás creciendo maravillosamente fuerte y grande etcétera al otro vas a irlo a regar pero no le vas a decir eso le vas a decir eres odioso eres horrible que he formado eres como estás formando tan y además eres pequeño no crece lo suficiente le vas a hablar mal y a este bien y a este mal y a este bien y a este mal siempre manteniéndote al que le hablas bien le hablas bien al que le hablas mal le hablas mal le vas a dar el mismo tratamiento en regados etcétera igualito a los siete este día te vas a sorprender de la diferencia que va a haber entre una y otra te vas a sorprender muchísimo vas a conseguir que el de la izquierda germino bonito verdecito grande interesante el de la derecha está paupérrimo doblado no tiene un color verde brillante haz el experimento y ve cómo influiste con tu palabra en el comportamiento de esta planta y de esta planta y si eso no te convence del poder que tienes y que tu palabra crea tu realidad y que tu pensamiento crea tu realidad porque si crea la realidad de tu entorno pues sin duda alguna crea la tuya porque al final es tu pensamiento es tu palabra ahí tienes el experimento así que no lo dudes de dónde saco yo esto a dónde lo versiono porque el experimento original es de donde te lo voy a decir pero dónde lo versiono del libro E al cuadrado potencia tu energía que estás viendo acá de Pan Grouch te recomiendo que leas el libro es fantástico además ella es muy agradable escribiendo es muy simpática bastante interesante leerse el libro vas a conseguir muchos otros experimentos allí que te van a demostrar qué capacidad y qué poder de conexión tienes con toda la energía universal para lograr lo que deseas es un experimento muy sencillo hay otros experimentos allí todos son sencillos yo lo adoro la verdad en el libro pero te recomiendo este yo lo versioné ella no lo hace así por separado no lo hace de la misma manera pero aquí puedes ver como te lo estoy explicando yo vas a ver la diferencia entre uno y otro entre una forma de hablar positivo como puedes hablar positivo en tu vida para lograrlo o una forma de hablar negativo como puedes hablar en tu vida para lograr todo lo que no deseas ¿te gustó este video? si te gustó este video un dedo arriba un me gusta para que YouTube dé a conocer este experimento muchas personas lo hagan y empiecen definitivamente a aceptar que son capaces y tienen el poder de cambiar su vida con su palabra y su pensamiento porque es una conexión energética porque somos seres mentales que nos conectamos energéticamente y el pensamiento y la palabra es pura energía y es la más poderosa que tenemos nosotros como seres mentales también deja un comentario dime abajo ¿qué te pareció el experimento? ¿lo vas a hacer? ¿vas a probar? prueba, prueba ante la duda prueba no, pero eso es una tontería yo no creo en eso prueba entonces prueba a ver qué pasa no pierdes nada ¿verdad? no estás gastando dinero no te va a quitar mucho tiempo prueba haz el experimento y vamos a ver qué sucede y después me dices dame en comentarios si lo vas a hacer o no lo vas a hacer cuéntame qué te pareció el experimento también comparte hazle llegar a este experimento a muchas personas para que descubran que si son capaces de cambiar su vida con el poder del pensamiento y de la palabra hazle llegar a este mensaje con este video por las redes sociales por whatsapp por donde sea instagram en instagram me puedes buscar para conocer mucho más tener motivación inspiración otro tipo de videos todos los días y además conectarte conmigo por mensajería privada si me quieres preguntar y tienes alguna duda sobre alguno de los videos que estás viendo en este canal recuerda eso te dije que te iba a hablar de la reunión que vamos a tener pues para informarte mejor busca el enlace en la descripción de este video en el primer comentario clic en el enlace no me tienes que dejar un mensaje ahí en el comentario a no ser que me quieras agradecer o algo así o quieras comentar algo sobre el video pero busca el enlace y allí te vas a informar cómo te puedes unir a esta reunión sábado y domingo donde vamos a compartir con gente de la misma vibra con gente que quiere crecer con gente que quiere cambiar su vida que muchas veces es necesario compartir con gente igual y con las mismas inquietudes que nosotros para lograr la conexión y la vibración que necesitamos busca el enlace en el primer comentario o en la descripción de este video y infórmate yendo a la página donde te van a informar y a donde están los horarios según tu país y todo eso también este libro 7 signos sagrados del universo te lo puedes descargar totalmente gratis es tuyo puedes conseguir el enlace en la descripción de este video amigo próspero amiga próspero haz el experimento no lo dudes o si quieres dúdalo pero hazlo a ver qué pasa a ver si vas a influir o no puedes influir sobre esas semillas y hacerlas crecer hermosas y hacerlas crecer feas pruébalo y si tienes esa capacidad y tienes ese poder después piensa qué capacidad y poder puedes tener en tu vida en general un abrazo de prosperidad es importante que sepa que es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clickear allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los vídeos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida a tu izquierda allí como te vamos a quedar y aquí a tu izquierda allí como te vas a invitarnos a Dios a tu izquierda allí como te hacia la parte de la izquierda allíồn Gracias por ver el video